Es maravilloso que tengamos esta Conferencia de la Diosa en México. México tiene uno de los más antiguos y más profundos materiales arqueológicos, apuntando hacia las culturas matriarcales y la cultura de los tiempos antiguos. Amo venir aquí. He estudiado a las Diosas en México durante 30 años o más. Es muy emocionante que las personas en México estén comenzando a comprender el poder y la presencia de la Diosa en su propia cultura. Es maravilloso ser parte de eso. Las excavaciones ancestrales en todo México y en todas las diferentes provincias en las que excavaban y encontraban figurillas y pinturas tienen que ver con mujeres que fueron sacerdotisas de la Diosa, que eran chamanas. Es una tradición magnífica. La primera vez que vine a México, iba a escribir un libro acerca de ello. Lo iba a titular La Diosa Escondida, porque ella está en todas partes, pero nadie parece saberlo. Los académicos tendían a denominar a las figurillas el Dios de la lluvia o el Dios del fuego o lo que fuera, pero las figurillas femeninas fueron o ignoradas o se les dieron nombres absurdos como mujer noble o la esposa de alguien, cosas por el estilo. Cuando de hecho están adornadas con atuendos de sacerdotisas, reinas y damas de alto rango y autoridad, autoridad espiritual. Así que yo espero que esto vuelva un poco.